bendiciones vamos a aprender a tocar la canción lo único que quiero de marcela gándara y marcos barrientos es una hermosa canción muy fácil de tocar pero en esta ocasión le vamos a agregar una introducción y le vamos a dar un poco más de armonía avanzada así que quiero que estés muy atento muy pendiente de cómo vamos a tocar esta hermosísima canción voy a poner en el fondo un pad para que de una viente tipo worship lo vamos a hacer en el círculo de sol mayor ok vamos a incluir incluso también al principio la introducción que es muy sencilla voy a hacerlo primero todo de una manera básica y luego lo vamos a hacer un poco más complejo así que te invito a que estés atento a este vídeo arrancamos comenzamos con la introducción recuerda presionar tu pedal o sustain y 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 Eso sería todo, entonces si te fijas, usé mucho acorde suspendido, usé acordes descompuestos, es decir, no específicamente usé el acorde natural o la tríada normal, sino que alteré un poco eso, modificándolo con dos notas en vez de tres. Vamos a hablar un poquito sobre esto. La introducción. Vamos a arrancar, estamos en G, vamos a arrancar con la quinta de E. En sextas, perdón, vamos a arrancar con la sexta de E. Y aquí vamos cerrando un poquito más esa sexta. Comenzamos acá. Aquí la cerré en quintas y finalmente en cuartas. Este de D siempre se quedó ahí. Míralo una vez más. Una vez más. Bajo en E. Y aquí vamos a arrancar con la sexta de E. Y aquí vamos a Entonces esa sería la introducción. Es muy fácil. Veámoslo una vez más un poco más más lento. Repetimos. Ok, esa sería la introducción. De inmediato arrancamos con la estrofa. Entramos en un do, sus, dos. Y mira como comienzo a desarmar ese sus dos, pero dejando los bajos al mismo tiempo en quintas presionados. Ahora un sol sus dos y seguimos el mismo patrón. Cuando paso al bajo en E, hago sol sus dos, pero esto sería un E menor siete al onceava. Entonces voy a volverlo a hacer hasta ahí. Esto simplemente es un re invertido. Contigo. Pero aquí ya hago un do max adherido a la dos. hago aquí un E menor siete con un do octavado. Míralo aquí. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Aquí vuelvo a hacer como un sol sus dos y un mi perfecto como a la quinta. Pero esto en contexto sería un mi menor siete once. gloria contemplar por la eternidad. Eso sería un re. Y entramos al coro. Lo único que quiero. ¿Recuerdas este? Este do max siete adherido a la dos. Como un mi menor siete con un do octavado. re invertido. Lo único que quiero. Sol sus dos. Vuelvo a hacer sol sus dos, pero con bajo en sí. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Puente. Amor. Este do me encanta. Recuerda, es un do max adherido a la dos. Mira los bajos. Do octavado. Es como un mi menor. Pero mira que hago esto. En vez de si, hago un re. Amor. Que me rescato. Re invertido. Que me limpio. Mira esto. ¿Qué es esto? Recuerda un sol sus dos con bajo en mi. Me limpio. Me limpio. Que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino. Nunca se cerrará. Tengo libertad. No. 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 No a hacerlo una vez más en contexto a ver cómo sonaría, mira esto cómo sonaría entonces aquí vamos entonces una vez más intro repetimos bajo en mi bajo en re estrofa una melodía en la intimidad melodía contigo quiero siempre estar tu gloria contemplar por la eternidad vamos al coro lo único que quiero es adorar lo único que quiero es adorar vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarle lo único que quiero es agradarle por siempre cantaré de tu amor vamos al cuente fuerte amor que me rescató que me limpió que me dio vida eterna tu sangre abre el camino nunca se cerrará tengo libertad como sería avanzado vamos a hacerlo un poco avanzado anhelo conocerte en mal vivir en santidad en la intimidad contigo quiero siempre estar en tu gloria contigo por la eternidad lo único que quiero es adorar lo único que quiero es adorar tengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es adorar lo único que quiero es agradarle por siempre cantaré de tu amor de eso amor que me rescató que me limpió que me dio vida eterna tu sangre abre el camino nunca se cerrará tengo libertad espero que este video te haya servido mucho practicalo Dios te bendiga lo único que quiero es adorar lo único que quiero es adorar es que te bendiga